La calculadora y estoy súper nervioso porque no sé hacer una operación como esta, raíz cuadrada de 35 al cuadrado menos 21 al cuadrado. No te preocupes que ahora vemos cómo lo apañamos esto, mira. Aquí por lo pronto estoy viendo diferencia de cuadrados, eso es suma por diferencia, es decir, esto es 35 más 21 multiplicado por 35 menos 21. Todo ello dentro de la raíz cuadrada. Tenemos raíz cuadrada de 35 más 21, eso es 56, multiplicado por 35 menos 21, que eso es 14. Entonces la raíz de 56 no es exacta, la de 14 tampoco, sin embargo voy a hacer lo siguiente, 56 me lo voy a poner como 7 por 8 y 14 lo voy a poner como 7 por 2. Y fíjate, fíjate lo que tenemos aquí, multiplico en el orden que me resulta conveniente, 7 por 7, 49 por 8 por 2, 16. Raíz de un producto, producto de raíces y estas existen, esto es raíz de 49 por raíz de 16 y ahora sí que son exactas, raíz de 49, 7 por raíz cuadrada de 16, 4, 7 por 4, 28. ¿Y quién necesita una calculadora?